Terrible final. Tuvieron tres hombres que volcaron al canal de aguas pluviales de Las Pintas y se ahogaron. Todo indica que viajaban a exceso de velocidad. Tres jóvenes fallecieron ahogados luego de volcar en el auto que viajaban y que éste se fuera a un canal. El accidente fue reportado cuando una persona observó que entre el irio sobresalía una llanta y parte de la carrocería del auto. Es por ello que una cuadrilla de rescatistas se movilizó a un canal que corre en paralelo al camino al Zapote dentro del poblado del mismo nombre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ya se hizo inmersión con el equipo de rescate acuático sacando a tres personas en el interior del vehículo desafortunadamente ya fallecidas. Los cuerpos son de tres hombres de entre 24 a los 30 años de edad. Se presume que el accidente se produjo durante la madrugada debido a que ya presentaban varias horas de evolución cadavérica. Las maniobras que se realizaron fue con el equipo de rescate realizar tres apneas con el equipo de buceo para poder identificar si había más personas en el interior. La única característica del auto es que es color negro y tipo sedán. Al parecer era conducido a exceso de velocidad. Para Imagen, Israel Orozco.